Recientemente, Good Morning America lanzó la alineación de la serie de conciertos de verano para el 14 de julio y Jungkook de BTS presentará su nuevo lanzamiento, Seven. También actuarán otros artistas como Fitz and the Tantrums, Carly Rae Hebsen, Josier, Tim McGraw y Sam Hunt. Los fanáticos estadounidenses están extremadamente felices de poder ver a Jungkook interpretar su canción por primera vez. Las siete promociones de Jungkook. Jungkook de BTS publicó un cortometraje de campaña y fotos conceptuales de su primer sencillo en solitario Seven en las redes sociales oficiales el 7 de julio. Este contenido, que recuerda a una campaña para una marca de moda, aprovechó al máximo las imágenes de Jungkook y aumentó las expectativas para un nuevo lanzamiento. Jungkook aparece en el cortometraje con el telón de fondo de un estudio. Sentado en un asiento de acero, Jungkook normalmente hacía alarde de su extraordinaria calidad que llamó la atención incluso en pequeños desarrollos como montar la musicalidad o mirar a la cámara. En la foto conceptual de siete piezas, se puede ver a Jungkook en una variedad de formas. La primera es una instalación de camiseta gráfica que está dispuesta para mezclarse con el espacio y tiene las palabras días a la semana escritas en la parte inferior del logotipo de Seven. Jungkook, quien mostró una mentalidad llamativa y madura con una mirada moderada y ejemplar, hizo una atmósfera alternativa al expandir la atención sobre sí mismo, el tema. Take Two de BTS en las listas de Bilboar. Por otro lado, el sencillo Take Two de BTS, lanzado anteriormente, continúa dominando las listas de Bilboar. Take Two se ubicó en el puesto 32 en el gráfico global, excluyendo Estados Unidos, y en el puesto 58 en el global 200, en el gráfico durante tres semanas consecutivas. En World Digital Song Sales, Take Two ocupó el quinto lugar, pero Jet to Come, que se eliminó en junio de 2022, regresó al sexto lugar. BTS está adquiriendo prevalencia constantemente a través de actividades grupales, así como a través de actividades individuales. El primer álbum en solitario de Jimin, Face, se ubicó décimo en álbumes globales, 46 en los mejores álbumes actuales y 76 en las mejores ventas de álbumes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!